Bueno, en primer lugar, felicidades realmente la experiencia que tuve, la experiencia diplomática que tuve en el Uruguay, con los orientales, todas sus dimisiones intelectuales me ayudaron mucho, me prepararon, me formaron para luego, cuando me nombraron como embajador en diferentes países de América Latina, pude cumplir bien mi papel, y creo que este es el motivo que tengo un agradecimiento grande al Uruguay en general, a la República, a su gente, y era una misión inolvidable. ¿Fue tu primera misión diplomática, Dani, en el exterior, por Uruguay? No, era la tercera. Ah, la tercera ya estaba en otros lados. Llegué ya hablando español, más o menos relativamente, y poder leer bien el Semanario Hebreo, Eso es muy importante. Y poder también comentar algo en Radio Sarandí. Ah, muy bueno. Así que, era una linda época. ¿Qué quedó contigo, Dani? ¿Algún ejemplo, alguna vivencia especial, alguna anécdota, sea con la colectividad judía o fuera de la colectividad? Yo creo que, con la colectividad judía, era realmente algo muy, muy especial. Porque, ser hombre creyente, practicante, como ves, tengo un... Sí, sí, así es. Y tener todas las condiciones para materializar y realizar la vida con la fe y con los mitzvot. Aunque Uruguay es un país muy laico, la comunidad judía no es una comunidad religiosa. No es religiosa, pero respetan las diferentes corrientes del judaísmo, y me permitieron realmente sentir en familia, en casa, y practicar mi, digamos, judaísmo. Y, además, era un sentimiento que estás en casa. No estás lejos, muy lejos de la otra parte del mundo, sino paseando por la randa de pocitos o viajando hasta el norte. Siempre uno tenía la noción que está allá en familia. ¿Recuerdas en especial figuras políticas con las que estuviste en contacto? Sí. Entonces, recuerdo mucho al doctor Enrique Tarribo como vicepresidente. Que en paz descansa. El presidente Sanguinetti, que mi hijo le dio en la feira del libro, le entregó un recuerdo. Y hasta ahora tengo la foto de mi hijo con él. Me acuerdo mucho a Luis Alberto Lacalle con su pasión, su pasión sobre lo que es la amistad con Israel. El presidente padre, sí. Y los diferentes políticos, el doctor Tabaré Vázquez como alcalde de Montevideo. En paz de cáncer. En fin, realmente eran ilustres gentes, intelectuales, pero que también uno sintió cómodo el acceso a ellos, hablando con ellos sobre cualquier tema, y siempre sale más sabio que antes. Y eso creo que valió la pena conocer en el Uruguay. Y admiro, admiro a su gente y le deseo todo lo mejor. Hermoso, Dani. Muchas, muchas gracias.